Les asaltó el pensamiento de quien de ellos sería el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo colocó a su lado y les dijo. Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Tomando entonces Juan la palabra dijo. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Gracias. 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 Gracias.